El ajuste a la tarifa del Servicio de Transporte Público Colectivo Urbano El ajuste se realizará desde el próximo lunes 16 de mayo Conforme la revisión anual al comportamiento de la canasta de costos del transporte luego de un análisis juicioso realizado por la Secretaría de Tránsito y Transporte se determinó el resultado para la fijación de una nueva tarifa para el servicio desde una perspectiva socioeconómica y en función a las variaciones en los diferentes costos y gastos de la estructura del servicio tales como salarios y prestaciones, IPC, combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento gastos de administración, pólizas, entre otros los cuales han incrementado de manera considerable en el 2022 razón por la cual se llegó a un ajuste del 5,5% en la tarifa diurna y del 5,2% en el horario nocturno, dominical y festivo lo que representa un aumento de 100 pesos en el servicio de transporte público colectivo urbano La nueva tarifa de transporte público colectivo regirá desde el lunes 16 de mayo y se aplicará una vez todos los vehículos de este servicio cuenten con las debidas calcomanías actualizadas de acuerdo al establecido en el decreto 013 del 12 de mayo del 2022 con la siguiente información Diurno y días ordinarios, 1.900 pesos Nocturno, domingos y festivos, 2.000 pesos El periodo diurno comprende entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche El periodo nocturno entre las 8 de la noche y las 4 y 59 de la mañana Usar transporte público reduce la contaminación Mejora la movilidad en la ciudad y reduce significativamente los costos para la ciudad y sus habitantes por el rodamiento de vehículos particulares LANEL MICHAEL BAST. Y la movilidad en la ciudad Las 6 de la mañana